La tercera convocatoria ciudadana para ser parte de las filas de la Agencia Civil de Tránsito estaría aprobada en el lapso de dos semanas. El máximo organismo de la movilidad cuencana definiría los plazos a más tardar hasta el 31 de junio y a partir de ahí se definirá la fecha para la preselección y selección de los aspirantes. Es una necesidad y urgente para la ciudad de Cuenca, tanto en el área urbana quanto en el área rural. Serán 169 personas las que se incorporarán al EMOP como agentes civiles de tránsito. Para aspirar a este cargo, los concursantes deberán pasar por exámenes físicos, psicológicos, aptitudinales y de conocimiento general. Los parámetros de edad, los parámetros de estatura, cuántos años tiene que haber vivido el aspirante en el cantón Cuenca que conozca cómo llegar a una dirección determinada en donde se produzca, por ejemplo, un accidente. El proceso de preselección y selección tendrá una extensión aproximada de seis meses. Durante este tiempo se calificarán las carpetas. Se realizarán las pruebas psicológicas, médicas, físicas y teóricas. Posteriormente se calificarán los exámenes. Y se escogerán a las 169 personas con los mejores puntajes. Y ellos ingresarán al proceso de internamiento de cuatro meses. Reciben capacitación en lo que es ley de tránsito, ahora en el COIP. Y luego de eso, con la aprobación del internamiento, tendremos ya la posibilidad de graduarles como nuevos agentes civiles de tránsito e incorporarles inmediatamente a las filas del EMOP. A partir de ahí asumirán el control de tránsito y realizarán operativos de vigilancia y accidentabilidad. Todo esto en conjunto con los 220 agentes que ya laboran en la ciudad. Yamil Bustán, El Informativo.